El día de hoy pues la Policía Nacional, Fuerza Naval, estamos haciendo oficialmente el lanzamiento de la Operación Gideon en el marco de la Operación Morazán 2, en la cual pues vamos a ejecutar diferentes operaciones policiales militares con el propósito de brindar seguridad a la población, prevenir la Comisión de Faltes y Delitos y darle cumplimiento a los diferentes decretos que ha emitido el Gobierno Central a través de Sinajer. Asimismo en esta operación pues estamos incluyendo esos operativos que estamos haciendo desde el día martes donde estamos participando Policía Nacional, Fuerza Naval, Policía Municipal y acompañados por los derechos humanos donde le estamos dando cumplimiento al decreto ejecutivo PCM 58-2020 donde se regula el uso de las medidas de bioseguridad principalmente el uso obligatorio de la mascarilla, todas aquellas personas que no anden su mascarilla en la vía pública serán sancionados, ocupamos la colaboración de la población en cuanto al cumplimiento obligatorio de las medidas de bioseguridad. Lo que usted mencionó pues después de varias quejas de la ciudadanía que van a recibir una asistencia médica en el hospital público de Robatán, se habían dado ya varios incidentes de robo, asalto en el lugar, es por ello que la Policía Nacional y Fuerza Nacional mantenemos presencia ahí en el hospital para brindar seguridad, el día de hoy pues se ha detenido una persona a quien se le encontró un carruco como se le llama de un envoltorio de papel conteniendo en su interior hierba seca, supuesta marihuana esta persona fue detenida por los funcionarios policiales y militares que se encuentran brindando presencia ahí en el hospital con el propósito de prevenir incidentes ahí en el hospital público de Robatán hermano, mira a ver, allá arriba donde estoy ahorita, aquí en el dueño hoy y estoy en una posición muy complicada con esa gente en el trabajo bro es que es un envío, yo no sé, mira este pantalón, lo usan varios allá arriba por favor bro, hacerme el favorcito ¿dónde trabajas me dice? en Palmetto Bay, Plantation ¿ahí con quién? con un señor que se llama Esteban Bush, soy el pintor de él ellos son racistas porque ellos quieren hambre ellos son para que racistas ¿y a mi hijo yo voy allá? ¿cómo se llama su hijo? José Luis José Luis iba a trabajar, ¿verdad? sí, yo estaba pagando ahí para que me solte el muchacho son racistas, los indios en ratán oye a los negros y toros, no importa qué raza puede ser